¡Gracias! ...visibilizar el juicio por crímenes de riesgo de humanidad y que la sociedad juzgana se haga hecho de los reclamos de los organismos y familiares de estas causas, ampliando de esta manera además el acompañamiento a víctimas y familiares, trascenderlo como eje individual, el pós de un acompañamiento social y colectivo. Significa poder recuperar la esperanza y los sueños, porque sin justicia uno pierde las esperanzas, así que creo que eso es lo más importante. Y bueno, y también es poder salvar el dolor para poder seguir, más que nada para quienes fueron víctimas o son familiares de víctimas, es la posibilidad de salvar tanto dolor y transformarlo en cosas positivas. Bueno, la memoria, la verdad y la justicia yo la relaciono con la esperanza, la esperanza es enemiga del miedo y del olvido, la esperanza es sanadora y como dije recién es enemiga del miedo y del olvido. Siempre me remito a unas palabras que me decía mi abuelo y después también leí por Julio Cortázar, remitiendo a la esperanza que dice que es el único sentimiento que no nos pertenece, porque la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma para resistir. Entonces la verdad, la memoria, la verdad y la justicia es un ejemplo de las madres, de los padres, de los hijos, de los familiares desaparecidos, un ejemplo de la resistencia y es la esperanza. Bueno, hola, soy Gonzalo de la Feria de Comercio Justo, estamos compartiendo este espacio acompañando a toda la gente por el tema de los juicios de lesa humanidad y estamos muy contentos de estar acá apoyando esta causa. Así que vamos a seguir apoyando esta causa y muchas más que sean más de causa, de lucha o así que por eso si hablamos de la memoria, la verdad y la justicia, para mí es todo esto, esto es lo que está reflejando acá, el espacio de toda esta gente que se ha convocado acá, para hacer memoria, para hacer verdad y para hacer justicia de lo que es realmente esto, de que no se olvide jamás lo que pasó hace 30 años y que no vuelva a pasar nunca más, como dice este gobierno que le devolvió la dignidad a toda esta gente que hoy se encuentra acá, que hoy se encuentra acá reunida para decir, esto es la memoria, esto es la verdad y esto es la justicia. Estamos convencidos de que la memoria, la verdad y la justicia en este contexto tienen que ver con poder juzgar a una época muy oscura de nuestra nación y que en ese sentido estamos acompañando a las víctimas que han tenido el valor de colaborar y de declarar para juzgar tanto a los militares como a los civiles y para que esto no vuelva a suceder nunca más, hemos encarado un trabajo colectivo en conjunto con distintas organizaciones y estamos acompañando hoy en el festival en esta actividad. Hola, buenas tardes, soy Willy, cantante de FDS, una banda de punk rock local y estamos acá en el acto contra el terrorismo de Estado, es algo que para mí no tendría que volver a pasar nunca más en este país, ni en ningún otro, por eso aprovechando la diversidad de estilo que hay en este espectáculo venimos a plantar nuestra bandera de nunca más, juntan los otros compañeros que piensan igual que nosotros, solamente tenemos diferencias musicales pero el pensamiento es el mismo, así que un abrazo para todos ustedes. Bueno, hola, nosotros somos Picuni Mapu, una banda de Mendoza, de Sicuris, mi nombre es Teresita, estoy acá con Dante, otro de los representantes de la banda, somos una banda de alrededor de 22 personas y hemos venido a acompañar este día importantísimo, que entendemos que acá en San Luis se estaba esperando hace un montón de tiempo, por suerte en Mendoza ya llevamos un buen tiempo con juicios, y bueno, veniendo a acompañar este momento. ¿Qué significa la memoria y la verdad y la justicia? Bueno, son pilares como muy fuertes en la vida de cualquier ciudadano, calculo yo, la memoria, todos tenemos una historia y tratar de entenderla también tiene que ver con la apertura de estos juicios, darle también justicia a tantos familiares de las víctimas que llevan años luchando por esto y bueno, que se logre llegar a la verdad, que es lo más importante, es la base de todo, de cualquier, la dignidad humana se basa en la verdad, entonces bueno, acompañar en este sentido, digamos, a la gente de acá en San Luis en esta apertura de los juicios. Bueno, aquí estamos acompañando a todo este trabajo con el arte, somos cuatro pintores de San Luis, Javier Mainero, Claudia Germondari, Roxy Greco y yo, Silvana Guerrero. Principalmente la mayoría creemos que el arte es una forma de sanar, entonces es nuestra forma de estar acá presentes, acompañando a estas personas que perdieron seres queridos, y bueno, estamos acá por la justicia. No, simplemente que sin la justicia un país no puede salir adelante y no se puede seguir viviendo en una mentira, así que bueno, todo lo que sea, verdad, que salga a la luz y siempre a favor de la justicia, todos los artistas acá también. Bueno, yo soy Lucía, estudio profesorado de inglés en el Instituto de Formación Docente y bueno, para mí son 13 elementos que la sociedad no debe olvidar después de lo que pasó en el 76, después de varias dictaduras acá en Argentina. ¿Por qué? Porque son procesos históricos que se llevaron a cabo muy violentamente y que no pueden volver a repetirse. Memoria para saber que no se tiene que repetir, justicia para que esas cosas no vuelvan a suceder y verdad, para que las cosas realmente salgan a luz y que la lucha de muchos revolucionarios que fueron desaparecidos en ese entonces sea realmente valorada, como debería ser a pesar de tantos años que se dejó de estar. Pero es bueno que sepamos el significado de las tres cosas y cuán importantes son para la sociedad para que no vuelva a pasar una cosa así de nuevo. Mi nombre es Norma Romero, soy integrante de la Cátedra Libre Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis y de la Asamblea del Buen Vivir. ¿Qué significa la memoria? Mira, la memoria camina hoy por las calles de San Luis, mal que le pese a algunos. Hay que salir a reconstruirla colectivamente. Mi interés principal es reconstruirla desde la docencia, soy docente del secundario. A mis estudiantes los convoco desde ahí para que trabajemos, porque somos memoria nosotros también, estos cuerpos que caminan somos memoria. Somos pasado, somos presente y somos futuro. Y tiene que haber justicia, tiene que haber reparación. Hay mucha gente que ha sufrido y tiene que haber verdad para curar un poco las heridas. No se van a curar definitivamente, porque hay muchísimos compañeros que no están. Lamentablemente hemos perdido muchos, pero hay muchos sobrevivientes y muchos que queremos acompañar y que queremos recuperar nuestra historia, nuestra verdadera historia. Me parece que es eso, me parece que el arte en ese sentido aporta y libera, ayuda a liberar la memoria que los pueblos tenemos y que la tenemos que salir a compartir con otros pueblos. No solamente, me parece que lo que está pasando en la Argentina es maravilloso con el tema de los juicios. Y bueno, en eso andamos, recuperar la alegría desde la memoria, la verdad y la justicia. Yo soy Daniel Burkowski y memoria, verdad y justicia es lo que tiene que haber todos los días. Sin memoria no hay historia. La historia es pasado, presente y futuro. Prospectiva, política y perspectiva. Si falta alguna de las tres no puede haber historia, no puede haber desarrollo de la actividad humana. Es su memoria. Sin verdad no se vive. No se vive directamente. Y sin justicia mucho menos. Yo me llamo Silvia Lacreu, soy sobreviviente del terrorismo de Estado. No de acá de San Luis, sino de Belville, en el interior de la provincia de Córdoba. Y me parece que esto de la memoria, la verdad y la justicia es realmente producto de las luchas, de las abuelas, de las madres, de todos los organismos de derechos humanos. Y que realmente es todo un éxito, todo un logro, que estos genocidas, estos represores, estén siendo juzgados con todas las garantías constitucionales. Y bueno, que vayan a la cárcel, que es el lugar que le corresponde estar a los asesinos. Yo pertenezco al Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis. Hola, bueno, mi nombre es Carlos Montiveros. Soy militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS. Bueno, para mí básicamente la dictadura militar tiene nombre y apellido. Fue toda la burguesía, la iglesia católica y los distintos partidos políticos que hoy por hoy se la dan, como los pioneros de la democracia, como por ejemplo la UCR y cierta parte del PJ y otros partidos como el Partido Demócrata. En ese sentido creemos que la vida y la memoria de los compañeros están más vivas que nunca. Y también nos tenemos que olvidar de que hoy en día en democracia se desaparece y se asesina gente como Mariano Ferreira, Luciano Barruga, Jorge Julio López y también víctimas de gatillo fácil como Flavio Bustos acá en San Luis, por ejemplo. En ese sentido todos tenemos que bregar por justicia por los compañeros y porque ellos en definitiva en cada lucha que estamos están presentes y ya están más vivos que nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!